Ayer pasada a las 10 de la noche se llamó una conferencia de prensa en el Ministerio de Gobierno para asegurar que hay entre 25 y 30 personas cerca de una de las comunidades del municipio de La Asunta que todavía están resistiendo la presencia policial, no se descarta que existan extranjeros. Fue el viceministro del régimen interior, José Luis Quiroga, quien dijo que en el sector San Antonio, en el municipio de La Asunta, en Los Yungas, existen fosas de maceración de sustancias controladas, donde un grupo de al menos 25 extranjeros, entre peruanos y colombianos, organizan la resistencia a la erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca ilegales. Por la forma en la cual se ha resistido y decían las heridas que se han podido evidenciar justamente el viernes 24, es que las personas que estaban resistiendo son personas con mucha experiencia, o por lo menos que han sido entrenadas por personas que saben manipular armas de grueso calibre. La autoridad dijo que pese a los hechos violentos en esa zona donde murieron, un efectivo de la policía y dos cocaleros, la erradicación continúa. La información que se nos ha proporcionado a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, la Fuerza de Tarea Conjunta, informes de inteligencia, es que justamente en este sector de San Antonio se está resistiendo porque se encuentran y se han encontrado fosas de maceración. Quiroga precisó que hasta fin de año el gobierno tiene como meta erradicar 11 mil hectáreas de hoja de coca en cultivos ilegales y excedentarios. De esa cifra, 8 mil corresponden al trópico cochabambino y 3 mil a los yungas en el norte paseño.